Condenados, libres son, al sonar de tu nombre, los prevenidos, salvos son. Al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. Al sonar de tu nombre, Cristo, Dios, el amor de lo importante, el Hijo de Dios exaltado en tu nombre. El mundo adora tu nombre, tu nombre. Al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. Al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. Al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre. Al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. El temor lo que me da, al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre. El temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. El temor lo que me da, al sonar de tu nombre, los huérfanos desplazarán. El temor lo que me da, al sonar de tu nombre, el temor lo que me da, al sonar de tu nombre. Te decimos gracias Vivo de Dios, exaltado Eres tú el mundo El mundo adora tu gran nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Solo cantaré a ti mi rey Cristo, Cristo Solo cantaré a ti mi rey Cristo, solo, solo a ti Jesús Solo cantaré a ti mi rey Cristo, solo cantaré a ti mi rey Cristo, solo cantaré a ti mi rey veniré a ti mi rey Cristo, solo cantaré a ti mi rey Cristo, santo savior a ti mi rey Cristo, vas a ti mi rey Cristo, viva, tu nombre Aquila amante a ti mi rey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!